Lo que más me gustó es la pared de clavos, como un vidrio así que se reflejaba en las caras y fue súper chistoso. Bien, me pareció muy bacán, me gusta todo, el de girar, el de la burbuja y te pude vivir en el de la burbuja. Creo que reiterar lo que dijimos recién, ¿no es cierto?, es agradecer primero esta oportunidad de que se centralice, ¿no es cierto?, y que el MIG haga estas muertes en estas pequeñas comunas, ¿no es cierto?, y tengamos la oportunidad de conocer y que la gente, los MIG, entiendan que es lo que este museo interactivo y con eso entusiasmarnos también a la invitación que nos ha hecho el director del MIG a participar del de Santiago de la Granja en forma gratuita y que nosotros pongamos a los niños allá, digamos, a través del transporte. Eso lo vamos a hacer, le vamos a cobrar la palabra. Creo que esta muestra es muy interesante, es muy entusiasmadora, no solo para los niños, sino que para los adultos también.